¡Suscríbete al canal! Yo el domingo pasado estaba completamente convencido de que hasta aquí llegó esta mierda, se acabó el abuso. Yo no voy a estar hablando de una medicina gloriosa, de una flor revolucionaria, si mi gobierno no simpatiza conmigo. Sin embargo, algo pasó. Yo dije, ¿sabes qué? Hay que volver. Hay que retomarlo. Hay que retomar ese podcast. Y vamos a decir nuestras pautas. Amén. Pero justo después, vamos a retomar el famoso fifí. El famoso fifí. Hace como cuatro o cinco programas dijimos que había una sorpresa que íbamos a llamarle fifí hasta que se diera. Cuando se diera íbamos a hablar. ¿Y tú leíste los comments en aquel entonces? Sí. ¿Qué se especulaba que era el fifí? ¡Legalización! ¡Definitivamente no es eso! Si supieras que muchos decían eso. No, que la van a legalizar. No, ustedes tienen las connections para saber que se la van a legalizar. La gente está loca. ¿Por qué pasa, cabrón? Bueno, pues les voy a decir algo. Nosotros tenemos cero conexiones, señores. Tenemos las mismas conexiones que ustedes. ¡O menos! Héctor Ferrel era nuestro conexión. ¡Ya está en el teque! Sí, lo guindaron. ¿Cómo está Héctor Ferrel a toda esta? Está bien yo hablar con él y hemos mantenido comunicación. Yo pienso que son personas que toman pasos bien riesgosos porque cuando tú ves bien de cerca lo difícil que es, ¿verdad? Tomar esa postura. Este Senado, pues, con unos pensamientos todavía un poquito más viejos, pues, revolucionar la vuelta así como él hizo. Como que reboscar la vuelta de que, mira, vamos a tratar de discriminalizarme. Y la gente hasta se asustó, tú sabes. Yo pienso que hizo una buena gesta y ojalá. Y se arriesga también como que tomar esa postura, aunque él es bien joven y todo, pero tomar esa postura quizás te cierra la puerta en otras cosas. Claro, porque su papá, como tuvo cáncer, lo vivió. Él vio el cambio del lado positivo de la hierba. Porque acuérdate que no todo el mundo ha visto el lado positivo de la hierba. No entienden el lado positivo de la hierba. No solamente de la hierba, el de las drogas en general. Lo que pasa es que si uno se pone a hablar de todas las drogas aquí, rápido le ponen el sello a uno. Desde la perspectiva del gobierno, de que cuánto se ahorra el gobierno en vez de meter preso a la gente, pues, que le cobre una multa. Y ahora estamos en un debacle económico. Pues, mira, vamos a dejar de llenar las cárceles. Esto nos ayuda a la sociedad, ayuda al gobierno, ayuda al sistema económico. Pero los políticos no lo ven. No solamente la parte medicinal, sino la parte saludrista, la parte social y la parte económica. Yo te voy a decir algo a ti. Nosotros tenemos una cartelería, como dicen algunos por ahí, una cartelería de boxeo. Cualquier político que esté oponiéndose a que el cannabis sea una droga recreacional, lo invito a la cartelera y nos enredamos las pescosas. Él contra mí. Contra ti. Eso está bueno. Vente, papi. ¿Qué es la que hay, papi? Papi. Papi. Que conmigo, ¿quién puñeta estás mirando? Arranca pa'l carajo. Yo soy un loco. Y con un blon en el río. Seguro. O con una pastillita de esas. Supositorio extra dash. Anyway, estamos de vuelta. Mucha gente estuvo preocupada. Un saludo a un muchacho. Yo fui a Wendy. Al Wendy de Dorado. ¿Sabes que cuando tú estás en el Expreso hay unos fast foods por el área de Dorado? Fui para allá y en el drive-thru de Wendy me dijo, gente, ha hecho cabrón, vuelvan y traigan, dame la verde. Que yo sabes que no lo iba a hacer. Pero como tú lo dices. Pero como tú me lo estás diciendo. Este domingo retomamos el podcast más importante. Gracias al cajero de Wendy. ¿Vamos ahora a las 4 y 20? ¿Vamos ahora a las 4 y 20? ¿O es este nada más? ¿Deberíamos ir todos? Vámonos todos los domingos a las 4 y 20. Por favor. Ese es mi único request desde el principio. Eso es lo único que yo quería. ¿Ah, tú tenías así desde el principio? Sí. ¿Qué mucha mierda? Cabrón, tú sabes que yo te lo dije para la vez. Amate un saco de bucho bien gordo y parado. Tú nunca me dijiste que vamos a subir a las 4 y 20. Tú y yo hablamos mucho de lo que es que yo ni que tú crees esta obra. ¿Sería bueno o no? Tú sabes que sí. Cabrón. Te estás actuando ahí. ¿Te acuerdas que lo dije en un podcast? Yo no sé cuál. Lo voy a grabar. Cabrón. Goodwin. Cabrón, yo trabajo con un chorro de embustrados. Ahí me dicen todo. Sí. Todo lo que pasa. Ah, yo te lo dije. ¿Dónde está Levy? Envíame e-mail. Cuando pasa, entonces yo te lo dije. Este es un podcast grabado. Yo lo busco. Eso no está en ningún podcast. Pero ya tratamos de buscar para atrás los podcasts. Es bien difícil. Sí, sí. Uno se aburre. Uno se aburre, cabrón. Y dices, qué porca fue. Sí, porque ver lo que ya es. Porca es una mierda. Vamos a ver esto. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Pero no es eso. Es que tú verlo, después de tú haberlo vivido, es como que ya lo estoy viendo lo que ya yo vi. Hablando de eso, me acuerdo que hace poco, porque me voy a ir a tatuar el sábado, y ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que en una de las conversaciones me preguntaste, cabrón, ¿tú no tienes un tatuaje de marihuana? Y yo de momento te dije, coño, no. Este de aquí, ella tiene un blon. Ella tiene un blon. Pero no tiene la matita. Pero no tengo la matita. No sé si tú lo vas a coger ahí, Carlito. Este lo hizo Joey, Rodríguez. Pero ella tiene un fili. Sí. Por ahí, ¿dónde está? ¿Se lo fumó? No, está ahí. La verdad que estas piernotas de... Tacho, tiene ahí un campo acá. Ah, guau. Si es que yo lo estaba buscando en la boca. El humo es el de esto. Esta pieza se llama Marihuana, tus labios y el café. Para mí, los placeres de la vida. Marihuana, tus labios y el café. Pero como no tengo matita, hablando de esto que es recordando Posca, pues me voy a tatuar el cuello. Me voy a hacer un... ¡Ay, al frente! Me voy a hacer un cannabis gurú aquí en el cuello. ¿Tú no tienes nada en el pecho? No tengo nada. Debería hacerte una matita aquí en el cuello. Ok, señores... Hay que hacer el sponsor. Este episodio es traído gracias al corillo de Better Science. Premium Cannabis, crecido con high fucking standard. Pasa por su showroom en el dispensario Stone, en la calle Loíza. Ahí mismo, en la calle Loíza. Ese dispensario, si ven el... No sé si sale, claro, pero en los videos que se fueron virales del video de Arcángel y Bad Bunny, en la golf, ahí al frente, el dispensario está por ahí, ahí mismo, en esa misma calle. Y checa la variedad de más de 30 strains, fenotipos, todos bien por encima. Síguelos en Instagram como Better Science. Y mira por qué Better Science, we grow better. No es medio medio science. Es better science. It works science. Es better science. ¿Cómo es que, corillo, prueben? Digo, destacaron porque no sé si les queda, pero... Banana Punch. Lo tengo aquí, el puño al guineo. Este, también tienen el COVID-1, COVID-3. Colin DT, Podors, ese Podor number 3. A la gente le encanta. Y Purple Jungle Cake. Purple Jungle Cake. Esa fue la que tú probaste, Purple Jungle Cake. Señores, si ustedes alguna vez sufren de algo llamado aburrimiento, dense un pollito de esa pendeja y se acabaron los aburrimientos. Van a estar... Prendan su celular, prendan en cualquier Netflix. La van a pasar tan cabrón. Pavera y creatividad, pensamientos. Es bueno. Altamente recomendados. Así que ya saben, muchos de estos strains también los encuentran en el disper de la placita en Pura Vida allí. Así que, bettersciencepr.com. Visítalo. Ok. Ahorita, mencionamos el fifí. Hace cuatro episodios atrás, se mencionó de una manera bastante ligera, que algo bueno había pasado y le llamamos en aquel entonces el fifí. El fifí. Hoy, domingo, está completamente confirmado ese fifí. Oficializado, oficializado. ¿Qué es el fifí, mi querido Goodwin? Bueno, voy a darle un trasfondo primero. No sé si ustedes conocen la revista High Times Magazine. Es una revista que lleva 50 años. Es sobre la cultura del cannabis a nivel internacional. Ese fue nuestra primera Biblia. Esa fue... High Times fue el primer foro de información marihuanístico existido. O sea, legit. Que tú podías decir, ok, a tus manos llegan unas High Times. Eso es oro. Oro. Y yo tengo pal en casa todavía. Yo tenía una colección de más de pal de revistas, pero se me han ido con los huracanes. Pero tener unas High Times en esos momentos era oro. Los ochenta, los noventa. Era como tener Purple Haze. Daddy, porque... No, en lo de Centerfold. Todas las revistas tenían en el medio un póster de una flor bien cabrona. Tenían ventas de semillas. Te hablaban de strains. Te hablaban de... Bueno, era una revista bien cabrona. Para ese tiempo que era ilegal a nivel mundial. Playboy. Ese nivel. ¿Sabes qué? Playboy. Playboy. Playboy era una revista, cabrón. O sea, y si es un imperio, High Times era ese flow de revistas informativas como Complex. Complex, antes de ser un foro de cultura social de internet, era también una revista igual de cultura social y moda. Tengo aquí... Y vamos a seguir hablando del fifí. Pero tengo aquí información de cuándo fue el primer issue. High Times. La primera revista High Times. ¿En qué año tú crees que salió? 84. No sé. 74. Sí, ya 74. Me confundí. En el verano del 74. Yo sabía que era 84. Y esta fue la... ¡Wow, 74! La primera edición... Ah. No, hable mierda. Ah, pichea. Como que hay un grower, Cervantes. Jorge Cervantes. Jorge Cervantes, que es español. Entonces, él... Hay mucha genética que él presenta. Y él hizo muchos issues. Entonces, pues, como era en español, que él hablaba, lo escribían en español las cosas de él y yo lo entendía mejor. ¿Entiendes? La revista era en inglés. Realmente, yo no sé si se origina en California, pero para ese tiempo que el cannabis era tan ilegal y era visto como satanás. Ajá. Entonces, tú tienes una revista de esa calidad diciéndote, no, esto está cabrón, mira esta genética. Hablaba mucho de Europa, de Amsterdam. Y empezaban a educar a las personas porque realmente era la joda y la fuma y eso, pero tenía mucha información para eso. Yo, yo, cabrón, yo, desde que a mí me dio el meneo, siempre soñé con esa carátula porque Bob Marley, Snoop, Chichanchón, Ice Cube, yo creo que Doctor Dre, este... Cypress Seal. Cypress tiene... Tenemos que ponerte en una fucking portada. ¿Verdad que sí? Hace falta algo. Hay que hacer algo. Yo tengo la fe. Vamos a buscar la vuelta. Yo creo que se puede. Pero, cabrón, es algo que cuando tú miras bien y tú dices, guau, cabrón, o sea, eso de las revistas era como, ahora para que entienda mucha gente, porque a lo mejor sí hay gente que le ve el valor a una revista todavía, pero era la manera de nosotros encontrar la cultura de verdad, como estos podcasts, que son más como un secreto. Cuando tú mires a ver, nosotros no tenemos millones de views, no es que nos ven millones de personas, pero sí nuestro nicho nos protege y nos quiere mucho. Pero lo cabrón de una revista, que esto obviamente se ha perdido, que tú revisitabas la revista años después, como que... A mí me pasaba, yo viví obsesionado con el deporte del buggy, bodyboarding, y yo estaba suscrito a la revista Bodyboarding Magazine. Papi, cuando a mí me llegaba eso, una vez al mes, vamos a cagar ahora mismo viendo esta revista. Sí, y podías estar rato, cabrón, yo era bien freak, y las revistas ya no, porque pues uno tiene el search. Igual, si necesito algún tipo de refresh o quiero mirar para atrás, cabrón, yo tengo revistas hasta marcadas con papelitos, porque tengo ideas de la fotografía. Vi la fotografía y yo quiero tirarme una foto, lo cojo de blueprint, como de referencia, porque pues eso no es solamente la revista y tú conocías el fotógrafo, el editor, el que está escribiendo. O sea, hay mucho más, cabrón, cuando tú miras bien. Cuando es High Times, era como que, ok, esa genética es de este tipo. Y tú seguías buscando, eh, a diablo, mira esto. ¿Tú te acuerdas de la revista, y nos vamos, no nos vamos a descarrierte? No, no, tranquilo, ya esto se perdió, el fifí se perdió, pero ¿tú te acuerdas de la revista Mad? Sí, claro, claro. Mad, que salía así como un nena. Que eran muñequitos y como que cartoons, pero medio jocosos. Pues tú te acuerdas de la última página. Que se unía, tú la doblabas y hacía otra cosa. Cabrón, ellos tenían que inventarse una imagen todos los meses. Cada vez que salía, por eso si era mensual, pero... Que yo no sé ni cómo explicar, era una imagen así, tú la doblabas el papel y hacía ah, sí, y era otra cosa. Sí, como escondido, como un dibujo. Mensaje secreto, loquísimo, cabrón. Pero ves como las experiencias siempre han sido parte de nuestra vida importante, sin notarlo. Yo nunca me voy a olvidar de la barra esa que fuimos, aunque yo me dormí todo porque estaba cansado, pero la barra esa que fuimos a Argentina que era de cárcel. Wow. Bro, que lo que era. O sea, cabrón. ¿Cómo que de cárcel? Cabrón, nosotros hemos contado eso, nosotros fuimos para Argentina y fuimos a una barra y estábamos pasando porque nos dijeron, no, es ahí en esa calle y pasábamos y pasábamos y pasábamos y no veíamos la puerta porque la puerta era negra, cabrón. Era como un speakeasy y están los guardias así y cuando entramos, Flo Disney entra, como que cierran un portón y te ponen un televisor y en el televisor sale un tipo hablando. Usted va a entrar acá atrás. Y dice, carajo, a papá, cabrón, y estoy ahí mirando el televisor como que cabrón, todo el fuego y veníamos a comer. Como una machina Disney. Cabrón, y entonces te abren eso y llegas a un photo station. El photo station es cuando a ti te fichan en la cárcel, que estás atrás, que atrás dice como unos números. Pues cabrón, te tiras esas fotos ahí dentro de la cárcel. Nosotros tiramos fotos dentro de la cárcel, agarramos de los tubos así. Y después te abren la puerta y llegas como que al restaurante y hay mesas dentro de cárceles. Pero lleno de gente. De la celda. Estaba lleno de gente. Esta gente está aquí. Llenos. Cabrón. Cabrón. Wow. Una cosa, es verdad, cabrón. Es una experiencia muy loca. No, entonces, al otro día, me acuerdo, esa noche estuvo brutal. Al otro día fue la odisea de Kazú. Fucking Kazú. A quien quiero, adoro, respeto. Indica a Kazú. Soy majo. Ella me regaló un poster. Una noche, dos noches antes, yo había ido a una exposición slash lanzamiento. En todo el disco. Y la misma Kazú. Parte de la exposición incluía ese poster. Ella me dijo, es que hay cualquier pedo de usted. Y yo cogí el donde llama. Je, bota, rico. Entonces, ella me dijo, ¿qué no es eso? ¿Saben qué yo quiero? Ella me lo firmó y yo estoy cargando de sitio. Digo, ¿cómo puñeta? Era un cuadro en cristal. ¿Dónde lo meto? Era un marco de cuadro. O sea, que no es el poster en el royal. No, no, era un marco de cuadro de exposición de museo, Dari. Sí, sendo cuadro que tenía. Entonces, nosotros al otro día. Vamos a mandarlo por correo. Vamos a buscar, ¿cómo puñeta? ¿Qué caja hay que comprar, papi? Argentina, país maravilloso. No son los caballos en servicio al cliente. Son bastante mierdas en servicio. Papi, nadie me quería ayudar. ¿Por qué? Fuimos como a cuatro sitios. Fuimos al correo. No, eso sí hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Después era como que, ok, pues tuvimos que sacar el poster del cuadro. Ya el marco como que de por sí estaba cabrón. Y era como que la pieza. Había que joder el cabrón marco porque no se podía enviar por el marco porque era cristal. Era eso. No me acuerdo. La cosa fue que la terminamos metiendo en un tubo. Entonces, viajar es complicado. Estar con el tubo encima. ¿Dónde paramos? En Panamá. Este paramos en Panamá con el tubo y la vieja y comimos y la cuestión y con el tubo. Y cuando yo iba a Puerto Rico, yo, ¿y el tubo? O sea, que en algún lado lo dejaste. ¿Dónde quedó el tubo, cabrón? Después de estar tan mierda. Cabrón, güey. Cabrón, horas. Y yo dejé el cabrón tubo ese, cabrón. Oye, pero Bastrip, Bastrip. Ojalá la persona que lo tenga lo está gozando, pero Bastrip. Porque, cabrón, era como que la misión queríamos terminarla. Sí, en algún lado de Panamá se quedó. Hay hasta un video de yo. ¿Qué hicimos? ¿Eso nunca lo editamos, Carlito? No recuerdo. Hay un video de nosotros cortando el marco y sacando el tubo, enrollando. Y yo, esto va para Puerto Rico y lo voy a poner en mi oficina. Me lo metí por el culo. Anyway, Fifi. High Times. La revista High Times. Este año cumplen 50 años. No sé si es de la revista, no sé si es de Cannabis Cup. Pues ellos son bien famosos porque hacen el High Times Cannabis Cup. ¿Qué es el Cannabis Cup? Es una premiación donde en cada jurisdicción, Colorado, California, Washington, Europa lo han hecho también. Sí, Europa también. Premian las mejores genéticas, mejores góminos. Sí, los mejores productos. Pero, brother, conseguimos que High Times hiciera el primer Cannabis Cup en Puerto Rico. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ese Fifi está bien grande y gordo! Está grande y gordo. Primero porque es la primera vez que va a haber una premiación seria. Sorry por las otras premiaciones que hacen en Puerto Rico, pero se presta para muchos chanchos. Esta es la única que está bien estructurada, que viene con experiencia incomprable y nos va a dar una exposición a nivel internacional y sabroso mundial porque ellos tienen millones de seguidores en sus redes. Tienen su revista y nosotros, Puerto Rico, vamos a salir en la revista, vamos a salir en sus redes como Puerto Rico, Cannabis Cup. Dejamos traerlos para acá, los muchachos que tú traes, los de estos, los gringos. Mira, se va a llamar Cannabis Cup People's Choice Edition y les voy a explicar cómo es la vuelta. Puerto Rico, obligado. Bueno, todos los cultivos, manufactura, van a presentar sus mejores productos. Va a haber un intake partner, o sea, va a haber una facilidad donde va a recibir todo eso. Todo se va a poner en un bulto de high times con una libretita de Puerto Rico, Liga de Marihuana, porque nosotros somos los hosts del evento. Y tú vas a ir al dispensario y vas a comprar el kit de la categoría que tú quieras. Va a haber flor en diferentes categorías. Indica, sativa, híbrido y high NCBD. Concentrados y vapens y comestibles. Ok, espérate. So, si la gente puede ser juez. La gente, los pacientes son los jueces. Porque ellos van al dispensario. Tú que estás en tu casa, puedes ser juez. Vas al dispensario y dices, yo quiero el kit de la sativa. Ya. Por 100 pesos te va a llevar casi una onza de productos con regalos de high times. El bultito oficial de high times. Tú te vas para tu casa y tienes uno o dos meses para votar por los productos que más te gustaron. Y uno de esos dispensarios que va a tener esa... Obligado, que pura vida. No. Obligado. No, y tú sabes que... Si la gente quiere participar, pueden ir a pura vida. Sí, pueden ir a pura vida y preguntar por el kit cuando lleguen los kits. Claro, porque la vuelta es así. De mayo a junio, nosotros vamos a estar recibiendo los productos de las personas que quieran participar. Ya para eso de junio, vamos a estar montando los kits. Y para finales de junio, ya los kits van a estar en los dispensarios. Se supone que de junio 12 a agosto 14, los pacientes pueden hacer las votaciones. Y en agosto 28, vamos a anunciar los ganadores. Nosotros, esperemos que somos jueces, vayamos al dispensario y compremos... Pero tú estás Indica. A mí me gusta Indica, pues yo quiero participar en el de Indica. Tú no es Sativa, whatever. Tú de los supositorios... Puedo participar... Vamos y compramos el kit. El kit, por favor, no incluyo el supositorio que me voy a tener que meter en esa mierda. Tiene dos meses para... Se puede participar... O sea, yo puedo participar en Sativa y puedo participar en Indica y puedo participar en el otro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo voto? ¿En un app? No, es todo online. Tú vas a tener un código y vas a poder entrar online. En la bolsita hay un código. En la bolsita, sí. Escaneado, pap. Y no sé si es escaneado porque estamos todavía en el desarrollo. Pero en esa página creada solamente para Puerto Rico, tú vas a poder votar. Lo bueno es... Históricamente... Y disculpa. Bro, this is big, cabrón. Esto es grande. Obviamente, el cannabiscope en Puerto Rico, por cuestiones legales, solamente tiene que trabajar con las moñas de aquí. Históricamente, el cannabiscope es así o hay uno que ha sido como, mira, pueden importar lo que les salga a los cojones. No, nunca ha sido así porque a nivel federal el cannabis no se puede importar o exportar fuera de la jurisdicción o del estado. Siempre es como... Como, por ejemplo, California puede tener una jurisdicción grande, Denver, puede tener una jurisdicción... Sí, pero te quedan dentro del estado. Pero lo que han hecho es... Los cannabiscope más famosos son en vivo y los han hecho en Colorado, en California, donde va todo el mundo en un weekend y está la gente regalando moñas, todo el mundo quemando, todo el mundo probando edibles. Hay, hay... Hacho, cuando vamos a hacer esto aquí, un win. Lo que pasa es que desde que hubo la pandemia... Ahí en la plasita. Desde que hubo la pandemia, esta gente cambió la vuelta y dice, vamos a hacerlo, que todo el mundo lo puede hacer desde sus casas. No hay que hacer un evento grande. Y en Puerto Rico, como es medicinal, para evitar el revuelo de que la gente esté en una actividad fumando y dañar la industria medicinal, pues dijeron, vamos a hacerlo de esta forma. Y, bueno, esto es un palo, mano, porque a nivel internacional nos van a poner en la vista pública, en el ojo público. Va a traer incentivos a la industria porque los pacientes van a querer ir a comprar los kits. Yo me quiero ser paciente si no soy paciente para participar. Vamos a hacer una camisa que diga, yo apoyo el fifí. Eso es todo. Bueno, claro, dame la ver de edición. Fifi. Fifi. ¿Tú no tienes una tía que le decían fifí o algo así? No, titipacha. Ah, pacha, ya estoy bien lejos. Mira, aprovecho de eso del high time, porque esto está bien interesante y bien importante. Me invitó el corillo de RD. Estaba hablando mucho de lo que está pasando en RD. Me hicieron una invitación. Luego también voy a hablar de los de Colombia, pero me hicieron una invitación para ir a un conversatorio que van a hacer en Nueva York. Creo que es el 26 de febrero. Sobre este movimiento de cannabis que está pasando en República Dominicana. Creo que es bien interesante unirlo en esta conversación, porque pues yo siempre como que me dé mucho interés el que nosotros como cultura caribeña, junto con RD y Cuba, debemos de reforzar esa unión en todo. Debe, debe, debe de haber siempre nosotros. Yo paro las dos alas. Claro. Ajá. Pero, ¿me entiendes? Este, este, y voy a apoyar ese corillo allá en Nueva York. Ellos tienen algo en Tampa ahora. Yo para la de Tampa no voy, pero si todo el corillo de Tampa que nos ve, estén pendientes, que están ya por lo menos entrando en la conversación, que así es que empieza todo. Todo, sí, sí. Nosotros no empezamos, nosotros no estamos con este podcast aquí si no fuese porque empezábamos a hablar, ¿me entiendes? Y empezó la cosa a moverse, que yo creo que es importante. Pues mira, cada, qué bueno, la noticia del fifí, genial, son buenas noticias. Hay cosas que han, han sido como detractores de Puerto Rico, pero hay países que te dicen, y esa gente está bien atrás. Pues Hong Kong están atrás, pero bien por la puñeta. Es bien loco. ¿Tú viste eso? En Hong Kong. Sí, no, pero es bien loco, es bien loco. Es ilegal consumir CBD. ¿Viste los diseños? Pon los diseños. Pero, no los tengo, pero los puedo buscar. ¿Están en el link? ¿Lo de la campaña? Ajá, ajá. La campaña que hizo el gobierno de CBD, Cannabidiol. La campaña, mira. No, no es esto, no es esto, Carlitos. Pero, para que la gente tenga una idea, para que la gente tenga una idea de cómo el gobierno en Hong Kong quiere que los nacionales piensen del CBD, piensen, o sea, ellos están comunicando que es igual que el CBD, que no tiene productos psicoactivos. Correcto. Que es igual que la heroína, la cocaína y el fentanil. Cabrón, what the fuck. Tiene que haber, lo que yo pienso, y voy ahora a lo que tú me pediste, lo voy a buscar. Aquí hay algo político. O sea, aquí hay algo. Ellos no quieren que alguien entre o hay un producto que quieren suplantar el CBD o alguien en el gobierno tiene una compañía de calmantes fármacos. No sé, pero cabrón, nadie en su sano juicio dice que son remotamente similares. El CBD, o sea, porque el THC no son remotamente similares, pero el CBD menos todavía a la cocaína, heroína o fentanilo. Y que se ha demostrado el uso medicinal para personas con Parkinson's, Alzheimer's, tantas cosas. Y entonces dice que es penalizable por siempre. Siete años, cabrón, siete años. Si te cogen con un pen, con un pen. Y lo más cabrón es que tú te metes a Alibaba, te metes a todos los lugares chinos de compra y te venden productos de CBD en masa. No, y fuman. No sé si es por eso también. Y fuman porque yo tengo unos panas que fueron para Tokio. Bueno, que no es lo mismo. Tokio, Japón, pero están por ahí. Están por ahí. Están por ahí. No están por ahí, cabrón. Porque Hong Kong es China. Están en Asia. Están en Asia. La vuelta es que Asia siempre ha sido. Tienen que estar esa gente encojonada ahora mismo porque hablan español. Asia siempre fue como Hong Kong. Siempre la noticia que había para Asia en general, cuando tú hacías research. Si yo quería ir a Bangkok o a Tailandia, papi, era, era, era. No, no marihuana. Yo mismo decía, yo no me voy a llevar marihuana para allá arriba, papi. Eso está como que muy fuerte. Ahora, cuando hace Tailandia el opening, que entonces Tailandia es ahora... Recreacional. No es solamente recreacional, gente. Como que ellos la sacaron de... O sea, no es un hardcore drug en Tailandia. O sea, la sacaron de la clasificación de droga. La sacaron de la clasificación de droga. Por eso hay mercado. Que es lo que tú querías que yo buscara, que... Era la... Era en WhatsApp. No lo tengo. Y si quieren, señal celular. Es para que veas cómo ellos usaron la... Ah, esto por aquí. Esto, esto. Eso, sí. Es la campaña del gobierno diciendo, olvídate el CBD. Hicieron unos cajones de metal para que la gente eche los productos que tienen de CBD. Como que... Hay unos zafacones. Echa eso ahí para que... Para no llevarte preso. Y entonces te dice todo. Cosas de mascotas, comestibles, agua. Pero también, ese es el mismo lugar. Anything with CBD. No way. Ese es el mismo lugar que están martillando edificios para que la gente no salga porque... Por la vuelta del COVID. O sea, ese es un lugar que realmente cuando tú miras bien, políticamente hablando, son bien opresores. Son... Son bien GI. Son bien... Como que... Quédate ahí. Si yo digo que no, es no. ¿Entiende? Como que son bien... Y eso es algo, me imagino yo, cultural allá, pero es... O sea, es... Control. Eso es totalmente control. Voy a hablar del culo. Bienvenido a este podcast, gente, hablando del culo. Porque no sé. Pero no había una ley en China hace mucho... Cuando yo era chiquito, yo escuchaba mucho que en China, si tú no podías tener más de un hijo... Sí, es como una ley. Es como una ley. Sí, para controlar la población. Y que te mataban. No, te multaban. Lo que hacen es que te multaban. Después llegué a ir a China hace muchos años y te dicen, no. Si tienes más de un hijo, te multaban. Pero unas multas ridículas. O sea, la gente no podía pagarlas. Pero la gente lo que hace es escondía a los hijos. Pero sí, está bien cabrón, mano. ¿Entiendes? Está cabrón, tío. O sea, piensa en eso. Vivir en un punto en donde eso es una cosa. Como que... ¡Ah! ¿Tuviste dos? ¡Muy loco! Muy loco. Y no había una regla que tenían que ser varones. Ay, no sé. No voy a inventar. Pero si este es el porca hablando del culo. ¡Ja, ja, ja! Anyway, me sorprendió mucho el ataque contra el CBD. No había visto otro ejemplo de eso. Como que... A revés. El CBD es abierto internacionalmente, reconocido mundialmente para... No, yo pienso que también es lo que tú dices, Chente. Yo creo que ellos lo están viendo. Como una amenaza para otra cosa. Sí, y yo he dicho que eso va a ser imparable. No van a poder detenerlo. Nunca han podido hacerlo. Esto, mientras más accesible esté a la gente, mejor. Para uno poder hacer más cosas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Este... Quiero hablar, antes de despedirnos, de Weed and Love. Weed and Love. ¿Qué es Weed and Love, mi querido audicio? En el mes de febrero, creo que es un buen momento para salir en pareja. Con la pareja que tú tengas, no importa. Hombre, mujer, chimpancelo que tú tengas. Lo que sea. Allí en la platita. Bueno, gente, el amor no tiene límites. Nada. Vamos a estar haciendo un evento. Va a estar Bebo Dumont. Bebo Dumont, para los que no lo conozcan. Bebo es intérprete, cantante de la banda International Dope Ambassador. También es baterista de la banda Cultura Profética. Ha tenido otras bandas de reggae que han tocado aquí en Puerto Rico. Grabado de Berklee. Está durísimo. Tiene una música, tiene canciones con PJ. Yo pienso que es un artista sumamente bueno, interesantísimo. Si a ti te gusta la música, así que no es solamente reggae, hace muchas cosas. Fusiona mucho música y es un tipo que sabe con cojones de música. Verlo tocar es bien interesante. Batería y cantar a la vez. Él toca batería, canta a la vez, hace ruidos con la boca. Es algo bien interesante. Bebo Dumont. El 9 de febrero, Allí en De la Vida Restore en la placita, va a estar también el corrido de Afrodisio. Vamos nosotros tocando Afro. El Afro, nosotros ya llevamos un ratito con ese meneo. No sé si han visto ya que es un movimiento que fue certero. Ya es bastante regular. Ya el Afro se metió. Ya es normal. Cuando nosotros lo estábamos tocando, pues era como que rarito. Que toca a esta gente. Que música loca esa. Pero ya es algo bastante normal. Así que Afrodisio. Bini, que es un intérprete de Afro nuevo de esta semana. Que ya el Afro... De esta generación. Ajá. Es un intérprete de Afro, canta Afro. Va a estar también ahí en ese party. Vamos a estar haciendo como que una comida interesante. Cosas de comer, como chocolates y fresas y cosas que me dijo el chef Fernando de De La Vida que van a ver también algunas cositas que marean y otras no. Este... Le pusimos el party del CBD porque aquí no estamos en Hong Kong. CBD, man. This is CBD. Exacto. Y pues medio su logístico. Como que tú puedes traer lo tuyo y normal. Pero ahí vamos a hacer el regalito de CBD que siempre hacemos. Así que si quieres... No sabes qué hacer con tu pareja ese jueves. ¿Qué fecha es? 9 de febrero. Pueden ir a comer. Como que el restaurante va a estar abierto como desde las 6 con la comida de We're in Love. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es preguntarle y decir, mira, yo veo a Damala a verle. Me hablaron de que había una cena de We're in Love. Y es gratis. Si dices eso, es gratis. Mira, estoy jodiendo, obviamente. No voy a decirlo, carajo. Gwyn, ¿qué es el efecto? Ahí va a estar la gente. Oye, ¿qué tú dijiste? No, ¿qué están diciendo ellos? ¿Qué fue el chiste? Mira, ¿qué es el efecto paradójico? Bueno, pues el tema de hoy, el efecto paradójico. Esto es cuando una persona tiene un efecto diferente o opuesto al que se supone. Cuando químicamente el cuerpo lo recibe diferente. Como la gente diciendo, me dijeron que era gratis. Y le ponen la factura. Exacto. Pues hay gente que, por ejemplo, toma café y le da sueño. Supone que el café te despierte. Ya. Hay gente que le da Benadryl, los medicamentos para la alergia. Y le da alergia. Tiene que dormirse. O le da alergia. Sí, cabrón. Hay gente que toma medicamentos para el dolor y le da más dolor. Pues eso es el efecto paradójico. Y pasa también con el cannabis. Que quizás a todos nosotros el indica nos pone a dormir. Pero hay gente que lo que hace es que lo pompea y lo pone ansioso. Pues nosotros tenemos que tomar eso en consideración cuando estamos utilizando el cannabis. Y más si somos nuevos utilizándolo. Y esto se debe al peso, a la edad, al sexo, a la raza, metabolismo, por ciento de grasa, dieta. ¿Puede haber una reacción paradójica que a mí el mismo strain me dé algo y a ti otra cosa? Sí. Por eso es que cada uno debe probar dónde es su zona. Porque quizás para ti el indica te funciona para el día, pero a mí por la noche. Entonces siempre le recomendamos que si usted es un paciente nuevo que desconoce esto de la diferencia de sativa, híbrida e indica, pues que usted vaya al dispensario y compre un gramito de cada estilo. Ahí, Carlito, tuve un cue, cabrón. Sativa, por lo regular, te da efectos energizantes, pero quizás a ti no. Así que mi recomendación, compre un gramito de cada uno. El lunes, o un día que no tengas nada que hacer, usa el sativa por la mañana y anota qué te hace sentir. Te da sueño, te despierta, te pone demasiado ansioso y espera al otro día. Y al otro día prueba la indica y anota cuál fue el efecto. Y quizás nosotros tres hacemos ese experimento y sentimos cosas diferentes. A la que tú hayas probado indica, sativa y híbrido, tú vas a decir, coño, la mía es la híbrida. La mía es indica, no importa la hora. A mí me encanta la indica porque la sativa me pone demasiado hyper. Así que cada uno debe hacer ese experimento de conocer cómo es su cuerpo, cómo su sistema endocannabinoide reacciona a diferentes terpenos y cannabinoides para entonces usted tener el mejor efecto. Porque no todo el mundo, tú quieres estar dormido, no siempre quieres estar activo y depende también el lugar. No, y te interesa antes de evaluar si en verdad a ti te está dando un efecto paradójico. Efecto paradójico es que te da lo opuesto de lo que se supone. Ahora que yo pienso en eso, de seguro todo en la vida tiene la posibilidad de tener un efecto paradójico. Claro, puede ser. Como Jeffrey Dahmer que se bellaqueaba con los muertos era. Jeffrey Dahmer era el de la serie. Como que él era como que estás vivo, estoy medio bellaco, pero ha muerto, ok, tengo el huevo bien parado. Eso es el efecto paradójico. Sí, sí, lo que te dice es pues eso, que no todo el mundo lo va a sentir igual. Y que hay personas que son al revés de los cristianos, como decimos Puerto Rico, que es totalmente opuesto. Mira. Qué comparación este cabrón necrofrío. Coño, déjame ver. Me arrebato mucho, me arrebato poco. Estás muerto, estás vivo. Lo que estaría, cabrón, imagínate esta vuelta, que tienes que fumar para no estar arrebatado. Todo el huevo es perico para dormir. Exacto. Y aquí hemos hablado. Sativa, índica, híbrida, siempre es como un primer enlace, como una primera noción de qué tiene eso. Y que es bien genérico ese nombre, que no realmente... Ya de ahí, cuando tú pruebas eso, pues ya ahí tú entiendes un poquito más la experiencia con ese strain o con esa planta. ¿Qué más haces? Sí, entonces a lo mejor tiene un efecto que es sativa y a la misma vez es creativo. Y entonces pues te ponen un... Puede ser como a mí, que yo te digo que yo tengo el animal face, que es mi aderal. Yo la uso como una sativa concentrada. Sí, por el día, para hacer ejercicio. A mí me gusta porque a mí me pone como mi aderal. Es más uplifting, creative, me pone así. ¿Ves? Entonces hay otros que son un poquito más low, relaxing y todo eso viene junto con ese primer enlace que ya es bastante... Que es un idioma bastante reconocido, universal. Sativa, índica, híbrida, ¿me entiendes? Es ese primer enlace. Y ahí tú más o menos vas a saber, porque es como la noción ahora. Ahora, puede pasar lo que dice Goodwin, una sativa que yo me la dé y yo diga, yo lo que estoy es bien loco, yo lo que quiero es acostarme a dormir, yo no quiero ir a hacer nada. Eso puede pasar. No, y lo otro es que... Es tu reacción a ese strength. Dentro de la sativa hay un montón de variedades con terpenos y perfiles de canadones bien diferentes. Así que si ya tú dices, no, las mías son las índicas como yo, ok, de las índicas, ¿cuáles? Que tenga más mil senos, que tenga más... ¿Cuándo fue la última vez que tú probaste sativa? O sea, tú... Es rarísimo que tú... Sí, rara la vez, rara la vez. Fíjate, una experiencia. Me pasó que mi esposo y yo compramos unos gomis, nos dábamos los gomis y estábamos de mal humor. Dice, dios, ¿por qué nos pasa esto? Y dimos con el palo que eran los jodidos gomis. Cada vez que nos metíamos los gomis, nos daba un mal humor, cabrón, chacho, los gomis los botaban en mala basura. ¿Por qué? No sé te explicar. Yo tengo un pana que se pone triste, yo tengo un pana que se pone... Que me dice, cabrón, yo lo noté, eran los gomis. Me metía el gomis y me ponía triste. Sí, pero ¿por dónde se estaba metiendo el gomis? ¿Y cuál es la forma del gomis? Todo importante es pregunta. Claro, generalmente en el futuro. ¿Te imaginas en el futuro eso? Chete, cabrón. Gomis en forma de esto, con mil... Cabrón, ¿quién te hubiera dicho a ti que en el 2022 íbamos a comer gomis de la oreja de Holyfield? ¡Molía! ¡Marca Mike Tyson! ¡Cabrón, vete pa'l carajo! ¡Molía era, hermano! ¿Qué idea de marketing? Y cada vez es más, porque ahora mismo hay un... Los Puffco es una especie de vaporizador de usar para wax y concentrados, ¿verdad? Ah, están duros. El nuevo, el nuevo, bro, está... Pero que lo hicieron como para tú ponerlo de centro de mesa y nadie se va a dar cuenta que eso es una pipa o que es algo para fumar. ¿Qué? ¿Esto? Sí, pero ese es el... Ese es regular, ¿verdad? Hay uno nuevo, 2023, Puffco, New o algo así. Hay unos que parecen una pipa. Una pipa de esas viejas de tabaco. Había... Esa es una nueva, pero hay uno nuevo, Dari, que es como... Bueno, parece un florero. Algo así. Pero ese no, ese es el mismo. Se parece, pero... Pero hablando... O sea, es para que veas ya la tecnología de hacia dónde vamos con las piezas de arte que ya hay para tú utilizar. O sea, es que en nosotros nuestra cultura ya se ha dividido en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, soy un smoker. I'm an all day smoker. Hay muchos que son como yo, all day smoker. Hay personas que son de wax concentrado. Solamente usan ricks, solamente usan Puffco, pipas así. Y su wax es su manera de consumir. Unas par de cachas durante el día, unas par de cachas durante la noche. ¿Tú piensas que la cultura de la... Por ejemplo, hace años, cabrón, que yo no escucho a alguien decir, mi hermano, construimos un gravity en la casa con el cubo y el padrino, lo picamos y estamos... O sea, eso se perdió. Eso se perdió. Sí, eso se perdió. Sí, porque no habían esas piezas. La gente tenía que invertir, que si con un tubo, que si con una tuerca. Y el factor ilegal, factor ilegal, a ti te da... había algo. Sí, es como los presos inventándose cuchillas de mojones. No es lo mismo... O sea, había algo en el hecho de tú mirar a un amigo y decir, bro, caballito, caballito. Todos dos y dos. Caballito, nos vamos los tres. ¿Y quién pone el Philly? Ok, pues hacemos un caballo para el Philly. Yo, guío. ¿Quién se baja? Dale. Cabrón, cuando ya van los tres en el carro, la misión. La música tiene que ver con la misión de capear. Esto es capear solamente. Acuérdate que vas a hacer algo que en el transcurso puede cambiarte la vida. ¿Sabes qué? Para el próximo episodio vamos a traer cosas de de antaño. Como hacer un pincho con un bolígrafo. O sea, vamos a hacer parafernavia. ¿No se puede eso? El pincho... No, no la vamos a... Realmente la definición legal es cuando tú tienes algo que lo usas. Lo usaste. Si tú lo montas y lo desmontas, ¿qué carajo? Porque yo ya hacía la lata. La lata de Coca-Cola. La de papel de aluminio. La manzana. La manzana. El guineo. La piña. Yo he visto gente como con tuercas que une, empata cosas y hace como una pipa. Bueno, cosas bien locas. El bolígrafo. El bolígrafo es clásico. Pero habían unos bolígrafos que ya no se consiguen. Uno terminaba fumando bolígrafos sin querer. Era la tapita de metal, ¿verdad? Cabrón, una vez hay un huele de bicho con quien yo fumaba que estábamos... Lo único que tenía que ver era el pincho ese. Sin querer. No había tapas de metal. Era plástico. Él me metió en la cabeza que los químicos del bolígrafo podían matarme y yo me fui en ese viaje, cabrón. No te dañaste. Bueno, había gente que hacía con papel de aluminio y hacía una pipa. Eso sí que te tiene que coger y descojonar. Y yo supe como que... Déjame ver, yo aprendí bien chiquito a enrolar en Blond. Después de enrolar en Blond, aprendí a enrolar en los Backwood. Después aprendí a enrolar en los Blond Papers, eso. Los Dutch Masters, ¿no? Los Dutch Masters. Después aprendí a enrolar entonces en los Papers porque papi tenía Papers y cuando yo no encontraba a Blond le robaba papeles y después me man... Yo creo que se dio... Usted me ha contado. Contabilizado. Y se daba cuenta de que tú también te mandaste. Seguro te mandaste. Me trajiste como dije... ¿Quién carajo te da cuenta de eso? No, y cuando ya estaba un poquito más grande que ya yo sabía dónde tenía el spot de donde mi pai guardaba esto, carajo, le cogía muñe y todo. Una muñita. Oye, cabrón. Y tú nunca le dejabas. Tú cogías, pero no devolvías. Me toca ahora, ahora me toca. Estás pagando las deudas. Pago todas, papi, ahora me ve y me dice mira, no tengo nada. Me va a... Yo sé que tú tienes debo en cara. Quiero que en los comments escriban... Pónganse en creativos con sus respectivos efectos paradójicos. ¿Qué se supone que les cause X pero a ustedes les causa Y? O si conocen algo inversa. Por ejemplo, Joy Lale, Lavender Jones, no, ella no puede. Ella no... Yo supone que es como relajante, ¿no? A mí me sube. A ella le baja. Yo no puedo Animal Face. Y el Gafet, esos son super. A mí me ponen super ansioso también. Pues a mí me baja el Gafet. A mí el Gafet me mete un puño en la cara, papi. El Gafet para mí es off. Cuando yo quiero terminar. Cuando ya yo quiero... Ok, ya, para el carajo, no me gusta el día. Gafet. Tú eres muy fuerte. Déjenos saber en los comentarios que ustedes creen. Audicio Robles, redes sociales. Aro, a UDI, visítenme ahí en el Dispén de la Placita Pura Vida. Pasen por allí que ahí yo te voy a dar un carnet para que entres más fácil y le vayas al VIP del party de Weed and Love. Gubin Arlarondo. Puerto Rico Legal Marihuana. Para toda la información de Cannabis y sepan que los que son clientes de Puerto Rico Legal tienen shotgun en Cannabis Cup de High Time. Cualquier duda, pregunta, tírenle a Gubin a través, perdón, de Puerto Rico Legal Marihuana. de High Time en Puerto Rico, Dari, este podcast es histórico porque esto no, o sea, this is huge. Sí, sí. No, y con esa gente vienen para el invento. Este es el primero que puedo confirmar. Vienen como dos o tres más. Oye, Audi, ¿quién ganó la compa de pollo? Ah, la ganaron dos chamacos porque yo lo que hice fue... ¿Ya tú les comunicaste a ellos? Sí. Ok. Ellos me escribieron, fueron los más raros. Es que lo que pasa es que, cabrón, que fue bien loco porque si el podcast sube a las siete, yo tenía un mensaje a las siete y... Se coló, se coló de por aquí. Yo no sé ni cómo lo vio porque yo tenía un mensaje ya a las siete y... O sea, el siete y cuarto. Mira, papi, es pollo. Y yo, eh, adiante, pues, cabrón, en verdad ganaste. Y pegó mi teléfono, pling, 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 y le di al segundo. Y ven acá, la gente participó en ese podcast y cuando le íbamos a decir si se había acabado el nuevo Anyway. Estamos de vuelta, señores. ¿Cómo lo habrán adivinado? Ah, verdad, porque no se estaba bien escondido ahí. uno se llama José Carlos Cases. Y aquí ves, el apodo del dueño de Borincana es pollo. Y este que fue el primero, XX Chris. XX Chris y José Carlos Cases. Ellos saben, ya van a pasar por pura vida a buscar las gorritas de Borincana. Ahí lo tienen. Felicidades, son los mejores. Nos vemos en We Dan Love. ¡Cuave Sorillo! ¡Gracias! 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 Gracias.